Te eché mucho de menos, azul. Yo también, rojo. Han pasado muchas cosas desde que me volví campeón, empezaré diciendo que ya no he vuelto a saber de Giovanni, ni de verde. Pensé que ser campeón sería algo que me traería más adrenalina, pero, no sé por qué pero me siento insatisfecho con el resultado. ¿Qué quieres decir con eso? Quiero decir, me agrada ser campeón, como no tienes idea, he tenido combates titánicos que nunca he tenido antes, pero, dudo que alguien me vuelva a dar semejantes batallas. Rojo, creo que te he enseñado muchas cosas desde que viajamos por canto, pero creo que me faltó una cosa. ¿Y qué es? ¿Recuerdas cuando estábamos en el barco Santana en Ciudad Carmín? ¿Y recuerdas que te dije que allá afuera hay más regiones? ¿Se te olvidó eso? Cierto, se me había olvidado, porque, ¿ves lo que pasó con Charizard y Raichu? Echar a volar tu imaginación de nuevo. Quiero decir, no es solo canto, tienes mucho por explorar allá afuera. Solo imagínatelo, nuevas regiones, entrenadores a quienes desafiar, nuevos Pokémon con los que puedes hacerte, y lo que quiere decir, que puedes ir a ellos para intentar expandir tus horizontes. Pocos lo saben, pero, al tu portar esas Pokébolas, y esa Pokédex, las aventuras, los viajes no tienen final. Creo que puedo imaginarlo, Azul. Me acabas de dar una idea, quisiera ir a otras regiones en busca de nuevas hazañas y horizontes. Todo lo que está allá afuera me espera. ¿Y sabes por qué lo digo? Porque yo también voy a expandir mis horizontes. ¿Qué dices? Sí, quisiera empezar de nuevo, pero esta vez en la región de Oen. Espera, ¿eso quiere decir, que te irás de esta región? Sí. Suena triste para mí y para ti, pero, es la verdad. No me digas que quieres despedirte de mí, porque no lo aceptaré. Rojo. Tengo que hacerlo. Así como tú dejaste tu hogar hace varios meses, yo también enojaré, pero con esta región. Tú también puedes hacer lo mismo, para intentar no pensar tanto en mí. No, Azul. Voy a empezar de nuevo yo también. Y lo dejaré en honor a ti y lo que me hiciste lograr. Odio las despedidas, en especial esta, pero creo que es lo mejor. Para los dos. Así es, Rojo. Al menos, hazme un favor. En eso, la abracé. Ella también me abrazó. Mientras acurrucamos nuestras cabezas uno al otro, mientras sentíamos el calor del otro. Y comencé a recordar todos los momentos que pasé junto a ella. Eres parte de mí, es tiempo ya, es para bien, yo lo sé, que no podría imaginar que tendría que decirte adiós. Azul. Tengo un nudo en la garganta. No tengo palabras. No esperaba a escuchar esta noticia de ti. Pero. Haz una última cosa por mí, antes de que te vayas. ¿Qué es? Azul. Quiero pasear a tu lado una última vez. Que esto se quede como el último recuerdo, y el más hermoso que tengo de ti. Hazlo por mí, Azul. De acuerdo. Lo haré por ti. En eso, Azul sacó a su Charizard, y yo también saqué al mío. Nos montamos en ellos, hasta que comenzamos a despegar. Nos elevábamos más, y más. Hasta que estuvimos a una altitud lo suficiente para tener una hermosa vista de la región. Era tan hermoso ver como el sol resplandecía en el horizonte, dando un majestuoso crepúsculo. Mientras tanto, una vez más, como cuando viajaba al lado de ella, comencé a sentir el aire cálido rotándome la piel. A la vez, que ambos Charizard comenzaban a hacer maniobras en el aire, haciendo que nuestra experiencia entre Azul y yo fuera única. Quiero aprovechar este hermoso momento, antes de despedirme de ella. Después de unos momentos románticos en los cielos de canto, ambos Charizard se quedaron quietos, pero estábamos frente uno del otro, Azul y yo nos mirábamos fijamente, ambos Charizard también se miraban. Puesto a que ellos se encariñaron uno con el otro antes que nosotros. Mientras vi a Azul soltar lágrimas, lo que me hizo que yo también soltara mis lágrimas. Adiós. Azul. Cuídate mucho. Espero volverte a ver algún otro día. Ojalá tus sueños y propósitos se cumplan a donde quiera que vayas. Rojo. Cuídate mucho. Espero y disfrutes de lo que sea que hagas después. Gracias por demostrarme que todo es posible. Rojo. Gracias por todo. Gracias por todo igualmente Azul. Adiós. Adiós. En eso, Azul seguía montada en su chantal, cuando dieron la vuelta y mire cómo volaban hacia la tarde. Esa imagen, se hizo que dar hasta las lágrimas, ya no se. Me tendría que decirte adiós. Gracias.